Esto se hizo para bailar, venga, así te agarra tu pareja y baila con nos, báilalo y cálzalo, esto dice Si esta noche tú no te demoras, diles que tú no estás sola Que tocan conmigo, que yo sí te cuido, no como así, no, no como así Si esta noche tú no te demoras, diles que tú no estás sola Que yo soy el grado, que saca el suecado, dime que se joda, dime que se joda Ya llegó la cuenta, ya la quinta ves, pero no lo siento porque no lo ves No estás demasiado buena para estar con él, de esta mujer, para estar con él Y si te escriben las cuatro y veinte porque estamos borrachos, ahora te llaman pero mañana vuelve que te daño P134201 en este navegúrle, de esta noche tú no te demoras, diles que tú no estás sola Que tocan conmigo, que yo sí te cuido, no como así, no, 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 no Ves, por mis labios quiero recorrer Cada espacio de tu piel Hasta el lleno se ve No me digas que piensas en él Con lo mal que te fue No me digas que piensas volver Sigue un güey Y si te escriben a cuatro y veinte porque estaba borrada Ahora te llamas pero mañana vuelve a hacerte daño Por ese loco no llores Dice que tú te enamores Y este mundo sofre Siéntanos que tú no te borras Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido Siento más y lloras Siéntanos que tú no te borras Dile que tú no estás sola Que yo soy el gavo Que es la que se gaba Dile que se jona Que se jona La de rojo mueve el culito Mueve el culito ¡Apá! Somos onibus Así suena Y sigue El mato Siéntanos que tú no te borras Dile que tú no estás sola Que tú no estás sola Que tú no estás conmigo Que yo sí te cuido No como ese idiota No como ese idiota No como ese idiota No te borras No te borras Baila Somos onibus Y suena, suena El mato La fiesta continúa rica